Hay muchos que consideran que Costa Rica de verdad le hizo un buen partido a la selección mexicana. Nos ha decepcionado bastante. También entiendo que el fútbol es de generaciones. Ha habido en la selección mexicana unas generaciones donde los futbolistas tienen coraje por vestir la camiseta, coraje por los colores, tienen coraje por no querer perder, no querer ser humillados. Pero esta generación entiendo que no es así. A lo mejor los futbolistas actuales tienen otras prioridades antes que ganar un partido de fútbol. Es como yo lo veo. No sé qué piensan ustedes, pero bueno, yo creo que Estados Unidos ya nos superó. Canadá yo creo que también. Panamá nos está avisando que se está acercando y por ahí algunas selecciones del Caribe también. Y México se está quedando estancado. Bueno, hay otros países como Honduras, El Salvador, Guatemala. En esta Copa de Oro hizo buen papel, pero no creo que se le acerque todavía a la selección mexicana. Y Costa Rica. Costa Rica también anda muy mal. Más allá de ellos reconocer que México sigue siendo su papá, yo creo que es otra selección que no ha avanzado. También el mismo problema con la que tienen los jugadores de la selección mexicana, que les falta coraje. Pero ellos con menos nivel futbolístico sin demeritar, pero creo que así es. Vamos a escuchar a este periodista donde está muy enojado por su fútbol, por la mediocridad que tienen y porque bueno, reconoce que México sigue siendo su papá. Así lo dice literal. No estoy inventando. Ahorita lo van a escuchar. Antes de esto, quiero decirles que es algo que tal vez me van a decir a mí no me interesa, pero quiero comentárselos para que sepan. YouTube anda con la guillotina a todo lo que da anda quitando canales, porque la verdad no se puede hacer eso de ir a buscar contenido en otras redes sociales y venir a resubirlo aquí simplemente así llanamente a YouTube, porque eso está penado. Ya me hicieron saber por ahí unos lineamientos de la comunidad y yo tengo que participar más en mis videos, darle algo de originalidad. Es lo que voy a hacer. Yo sé que a muchos de ustedes les va a molestar. Espero que me lo entiendan, porque ya me lo han dicho así en los comentarios que me salga hijo de cuadro. Bueno, ya sé que estoy bien gacho, pero lo hago porque tengo que hacerlo. Si no, me van a quitar pues este canal y a mí me gusta compartirles. Y además de que sí tengo un incentivo económico, porque lo voy a negar y si ya no lo tuviera, pues nada me motivaría a hacerlo. Quiero seguir haciéndolo y se los digo para que. Pues si les molesta, me entiendan y si no les molesta, pues qué bueno. Aquí voy a estar compartiéndoles lo que dice la prensa de Centroamérica y de todo el mundo del fútbol mexicano. Ya camaradas, como dice otro youtuber El Rancio, sin tantas mamadas, vamos a escuchar a lo que dice este periodista Pico. Otro más que la selección de Costa Rica y su participación en la última Copa Oro, que todavía está desarrollándose y en donde quedan todavía cuatro selecciones con vida. Las históricas, las de siempre, México y Estados Unidos y dos que han sido en los últimos años los que se han metido en esta ronda final de la CONCACAF. Me refiero a la selección de Panamá y me refiero a la selección de Jamaica. Dos selecciones que han puesto su nombre en lo más alto de esta Copa Oro y han luchado por tratar de desbancar a la selección de México y Estados Unidos. En el caso de Costa Rica hay muchas cosas de las cuales hablar. Hay muchas cosas que hay que evaluar. Ya que terminó la participación de Costa Rica, yo creo que hay que verlo no con los ojos de lo que fue la última fotografía, porque el problema de nuestro fútbol es que somos tremendamente emocionales. Entonces, muchos hoy están pensando que al técnico hay que darle una oportunidad más. Hay muchos que consideran que Costa Rica de verdad le hizo un buen partido a la selección mexicana y que Costa Rica creció futbolísticamente en los últimos dos partidos de la Copa Oro cuando le ganó a Martinica 6 a 4 en un partido estituado completamente y luego termina cayendo frente a la selección de México dos goles por cero. Hay quienes creen que eso es un crecimiento del fútbol de nuestro país. Hay que ir más allá. Hay que ir en la evaluación, en el análisis, en el análisis lo más frío posible. ¿Cómo se hace ese análisis? Bueno, ese análisis lo tienen que hacer en este caso los que toman las decisiones, que son los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, ya sea el Comité Ejecutivo saliente o el Comité Ejecutivo entrante. Pero además, la mejor forma de analizar un proceso, de analizar resultados, es con un marco de referencia de objetivos cumplidos y objetivos trazados. Si hay objetivos, entonces se puede generar ese marco referencial para determinar si la gestión, si el proceso ha sido el adecuado o no. ¿Por qué? Porque yo no me voy a desgastar en que si Costa Rica quedó eliminado o no contra México. Porque, a ver, seamos muy sinceros, amigos. Contra México, Costa Rica no representa absolutamente nada futbolísticamente. Ahí lo ven, camaradas, contra México, Costa Rica no representa nada futbolísticamente. Eso lo piensan ellos, pero en la actualidad nosotros, no lo nieguen, también andábamos bien cabreados porque no sabíamos, no estábamos seguros si se fuera a ganar ese partido o no. Para mí sí fue penal, ellos dicen que no. Pero si no hubiera sido por esa falta, quién sabe qué hubiera pasado. Vamos a seguir escuchando. Si alguien sabe cómo se llama este periodista, déjenmelo aquí en los comentarios porque es muy objetivo. Eliminado o no contra México. Porque, a ver, seamos muy sinceros, amigos. Contra México, Costa Rica no representa absolutamente nada futbolísticamente. México es tremendo papá del fútbol de Costa Rica, pero tremendo papá del fútbol de nuestro país. Y lo decimos con base en la historia, en los datos, en la actualidad y en el pasado. Y posiblemente en el futuro. En 90 años de jugar contra México, solo hemos ganado seis partidos. Cualquier persona que tenga más de 65 años recordará solamente tres victorias de Costa Rica contra la Selección de México. Porque las primeras tres fueron en una época futbolística muy antigua. En 1961 la primera, en 1969 la segunda y en 1972 la tercera. Es decir que en los últimos 50 años, desde 1973 a hoy, hemos ganado solamente tres veces contra México. ¿Y cuáles fueron esos tres partidos? Los dos goles de Richard Smith en el 92 en el Estadio Nacional, en la eliminatoria para Estados Unidos 94. El sublime y maravilloso Aztecaso del 2001. Y luego el último partido del 2013, cuando Costa Rica ganó aquí en el Estadio Nacional, 2 a 1 en la eliminatoria para Brasil 2014. Entonces, quiere decir que en estos últimos 50 años, hemos jugado contra México casi 40 veces. Y hemos ganado tres partidos. Y en la historia, en 58 partidos, le hemos ganado a México seis veces. Entonces, no somos rival para México. Entonces, ¿por qué les doy todo este cuadro referencial de números? Porque juzgar, evaluar a Luis Fernando Suárez, por si quedó fuera en la Copa Oro contra México, no es parámetro. Porque México no va a ganar de diez partidos, nos gana nueve. Y posiblemente uno se queda empatado y en la de menos, terminamos ganando uno. Porque esa es la historia. Steve Samson, Ricardo Lavolpe, Hernán Medford, Pablo Guanchov, Gustavo Matosas, Rodrigo Kenton, quedaron fuera frente a la selección mexicana. Fue igual en Copa Oro. En Copa Oro nunca le hemos ganado a México. Entonces, nada decía que Costa Rica le fuese a ganar a México el sábado anterior. Pero sí hay objetivos trazados alrededor de la gestión de Luis Fernando Suárez. Y aquí voy a enumerar algunos. Y ayúdenme ustedes en casa. ¿Y qué les parece si los evaluamos juntos? Objetivos de Luis Fernando Suárez cuando se contrató con la selección nacional. Clasificar a la Copa del Mundo, sea como sea. Cheque. Claro, se logró. Uno. Hacer un recambio generacional sostenible. No. Establecer un modelo de juego óptimo con ideas claras de la selección de Costa Rica y una base fuerte, una base importante. No. Avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo y hacer una buena presentación en el Mundial. No. Clasificar al Final Four de la CONCACAF. No. Tratar de hacer sinergia con las nuevas generaciones y con los jugadores que venían del proceso anterior para tratar de buscar una base muy sólida de la selección nacional. No. Aprovechar los microciclos que le dieron, los momentos en que le pararon el campeonato para construir una base seria de selección nacional. Tampoco. La Copa Oro y hacer un buen papel, tampoco. Bueno, camaradas, básicamente ya no vuelvo a hablar de México, ya está hablando de lo mal de su selección, pero esos números que dio él son realmente reveladores. Yo me los podría sospechar, pero no lo sabía. Las veces que Costa Rica ha enfrentado a México y las veces que ha ganado son reveladores. Y digo esto porque, pues la afición, estoy hablando de afición, no estoy hablando del pueblo de Costa Rica ni nada. Los aficionados, los que nos gusta el fútbol, siempre cacaraquean que México y que México y que esto y que son mejores y que nos van a ganar. Pues ahí están los números dichos por su propia prensa. Yo sé que en el rectángulo verde todo puede pasar, pero en este caso las estadísticas lo dicen todo. Camaradas, hasta aquí el video. Quiero dejar saludos para personas que han dejado comentarios. Saludos para fanáticos F6004. También para Miguel Hawkins. Saludos para Gilberto Beltrán. Saludos para Jesús. Saludos para Nucamendi. Y saludos para Jorge Palma. Gracias. Sigan participando. Son muchos comentarios, muchas vistas que estamos teniendo actualmente. Se los agradezco. Les mando un abrazo. A lo mejor también vamos a implementar más videos en vivo, lives para estar platicando. Que comenten qué dice la prensa y que me pasen por ahí algunos contenidos. Si ustedes saben que a mí se me hayan pasado. También no sé si más adelante quiera yo hacer como un grupo de WhatsApp para que todos los que les gusta este canal, pues se vayan, se vayan incluyendo y por ahí tener algo de convivencia. Bueno, gracias por escucharme. Gracias por mirarme. Y pues nada. Hasta aquí el video. Y nos vemos más adelante con nuevo contenido. ¡Gracias por ver el video!